Quisiera empezar agradeciendo la reunión que tan rápidamente el vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid me ha dado como alcalde de la ciudad. Para mí es muy importante tener la posibilidad que entre instituciones, entre el Ayuntamiento de Fuella Blada y la Comunidad de Madrid pueda transmitirle las necesidades de mi municipio. Yo vengo a resaltar y quiero aprovechar también para hacer un llamamiento a la presidenta. Es intolerable que un municipio de 200.000 habitantes, su alcalde, no haya tenido la oportunidad, pasados ya seis meses de estar en la presidencia, de no haber sido recibido y me consta que otros compañeros que gobernamos, aproximadamente un millón de personas, un millón de habitantes en la Comunidad de Madrid, en la zona sur, tampoco hayan sido recibidos. Yo quiero reiterar y empezar agradeciendo al vicepresidente del Gobierno de la Comunidad que nos haya recibido y que nos haya escuchado. Hemos hecho un planteamiento desde el Ayuntamiento de Fuella Blada de varias reivindicaciones ya históricas de deudas pendientes por parte de la Comunidad de Madrid en cuanto a lo que tiene que ver con el centro de salud del municipio de Fuella Blada, del barrio del Viver Hospital Universidad. Es imprescindible que se pongan en marcha y se pongan en carga esas obras para dar cobertura sanitaria a los vecinos del barrio. Le he hecho también la llamada de atención sobre el nudo que comunica esos nuevos barrios con la calle Oasis, pasando por encima de la 506. Estamos hablando de un compromiso que ya adquirió en su momento la presidenta Esperanza Aguirre en un Consejo de Gobierno que celebró en la ciudad de Fuella Blada y medidas tan imprescindibles para el municipio como la nueva estación de metro del Vivero, una estación que ya está al cajón y que solamente hay que hacer la inversión de puesta en marcha para pincharla y que el barrio tenga conexión vía metro, así como terminar el nuevo colegio que hay, el Ivón Blake, que hay en el barrio, que se inició por fases, que nosotros manifestamos estar completamente en contra de esta posición y eso es lo que hemos planteado en la reunión de hoy. Creo que hay otros matices importantes como puede ser la necesidad de apertura de un centro, un espacio para aquellas personas enfermas, enfermos renales que tienen que someterse a tratamiento de diálisis y que está a punto de acometerse por la Comunidad de Madrid, creo que necesitamos un empuje político, eso es lo que le he planteado al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y por último y fundamental para Fuella Blada, para toda la zona sur, creo que es básico el tener una estrategia de industrialización, creo que es imprescindible que montáramos una mesa, no sé cómo llamarla, una mesa, un espacio de debate, de trabajo, Ministerio, Comunidad de Madrid y Ayuntamientos, Fuella Blada es el segundo municipio más industrializado después de Madrid Capital, creo que para nosotros es básico y fundamental el tener una estrategia de industrialización donde nosotros incluso le proponía al vicepresidente que por cada euro que pusiera la Comunidad de Madrid en tema de industria en el Ayuntamiento de Fuella Blada, en nuestros polígonos, el Ayuntamiento también arrimaría otro euro para de esa forma ser competitivos y generar empleo a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid, especialmente en la zona sur. Creo que ha sido una reunión que se puede enmarcar dentro de la cordialidad, del respeto institucional, donde creo que ambas partes hemos sido muy francas a la hora de hablar, sabemos que hay necesidades de inversión urgentes en Fuella Blada, al fin y al cabo es la tercera ciudad más importante, más grande de la Comunidad de Madrid, son más de 200.000 vecinos que necesitan, al igual que el resto de municipios, inversiones en sanidad, en educación, en transporte, y de todo eso hemos hablado y yo lo que me he comprometido es hablar también con mis consejeros y ver de qué manera podemos ir incorporando estas necesidades en las prioridades también del Gobierno regional.